Carol pregunta, ¿tengo un solo riñón? ¿tengo insuficiencia renal? La respuesta sería no. El tener un solo riñón, que se denomina como un paciente monorreno, ese riñón que queda es capaz de sustituir por completo la función del riñón que tenemos faltante. Sin embargo, un paciente monorreno, por supuesto, tiene un riesgo muy alto de que ese riñón, con el paso de los años, vaya perdiendo función renal, especialmente si tiene otros factores de riesgo, por ejemplo, diabetes, hipertensión, uso de algunos medicamentos que son potencialmente dañinos para el riñón, como antiinflamatorios no esteroideos, esteroides, etc. Y el perder poquita función en ese riñón único, ese sí puede ser, por supuesto, muy preocupante, debido a que puede rápidamente llevar a estos pacientes a, ahora sí, tener una enfermedad renal crónica, también conocida como insuficiencia renal. Entonces, estos pacientes necesitan cuidar sus riñones de manera muy, muy particular, estar visitando un nefrólogo y ser extremadamente cuidadosos.